En la actualidad, el noveno municipio diariamente está generando 200 toneladas de basura entre orgánicos e inorgánicos, desechos que tienen un destino final adecuado en el relleno sanitario. En breve, con una empresa experta en la materia que lo estará operando como debe de ser, se cumplirán las expectativas y demandas que la ciudadanía exige, refirió el director general de Servicios Públicos Municipales, Adrián Manzanilla Lagos. Muy bien, estamos sacando arriba de 200 toneladas, cuando normalmente sacaban 130 toneladas. Estamos mejorando, en breve nos llegan 5 camiones más de basura, con eso reforzamos más el tema de la basura, que eso es algo muy importante que me encomendó el presidente municipal. No tenemos riesgo ambiental, seguimos tirando en el relleno sanitario, está una empresa trabajando, está ahí acomodando la basura y hasta ahorita no tenemos ese riesgo. Es la empresa que está operando en la pasada administración, todavía sigue operando, todavía estamos definiendo si es que se queda o viene otra empresa a trabajar. Ciudadanos que tenían problemas con el tema de la basura, ya estamos reforzando el tema, en breve ya estamos al 100% con el tema de la basura en todo Tulum. A diferencia de otras ciudades más modernas, en Tulum apenas se está haciendo reciclable, dijo Manzanilla Lagos y quien aseguró que las más de 200 toneladas de basura que se generan diariamente, sin duda alguna se convierte más en un problema más que en un negocio. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.